Mauricio de Oliveira le ha tocado la flautita de la marca de González, tropilla el destino de Mercedes San Luis. Viviendo el campeonato en la provincia de Córdoba, tierra de Jesús María, siempre se le dijo la docta a Córdoba, siempre a la vanguardia de la educación, desde aquellos primeros jesuitas que hicieron su aporte por esta provincia. Y sigue estando a la vanguardia de la educación, sino que te lo cuente Jesús María, porque esta fiesta, esta fiesta, el fin de la misma, va colaborando con esas 20 cooperadoras escolares. Señoras y señores, sin perder el rumbo nos quedamos en el palenque número 3. Está el brasilero Mauricio de Oliveira, lo abrazo a ayer sin sonpiñero, machado a la pasada, que alguna vez llegó de esa tierra del Brasil y no se fue más tampoco de mi patria. Está riendando el hombre, echando mano al rebenque, acomodándose la manija del mismo entre los dedos. Lo esperó, lo esperó del rebenque cruzado a la flautita de González, arrancó cortobiando para el campo, medio canteada. Bueno, bueno, se cortaron como leche, con milagre payador. El arte payadorir ya se va por el camino, nombrando a un país vecino para quedarse en Brasil. Vuelvo a encender el candil y el alma me hace barullo, son más criollos que algún yullo. Y tiro todos los rollos de la tierra de los criollos al suelo de los gaullos. Buena, Carlitos, bueno, señores. Paro número 1, el hombre del Chubut, de Cholila. Nada más y nada menos, el chubutano en el hindo de Fossati en el 2. Carlos Palma ha traído el crédito. Para mi amigo, Luisito Rivarolo, de San Luis Santiago del Estero. Alfredo Rego en el palo número 3. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido Sebastián Carineano. Anda en una lazada de espinacho volcado para el laurel de lazo. ¿Cómo anda el tato Olmo, el hombre de la Carlota? Pero estoy esperando, señores. La pantalla, la pantalla del palo número 1, me presenta el nombre del montador. Carlos Marquesini, apurado, quiere presentar a mi compañero. Lo pisó al Zaino, arrascó la rueda clínica de la segunda jornada. Ahí está. Bueno, ponen el aplauso, el hombre de Cholila. Usted conoce el sur. Le tira un poncho blanco y le improvisa Carlos Marquesini. Y me voy para Cholila, va a acompañarme a un lucero. Sabe que tenía ganas recibir al compañero. Este es mi hermano del alma, lo venera el festival. Querido Nico Membriani, tu payador oficial. Bueno, buenas tardes, bienvenido, Carlos Palma. Ahí anda un tropillero también, delegado de San Luis, Luisito Rivarolo. Ahí anda Carlitos Palma, bienvenido. Pascual de Azabal. Palo número 1, el Rolo Cherky, la Ñuque Mapo. Bienvenido, Rolo. Lito estos cuartos de millas. La tiro, qué tan lindo. Bueno, palo número 2. Acomodando y dándole sonido a la guitarra, payador. Vuelven las aves buscando la tibieza de sus nidos. Y en sus ámbitos dormidos está el silencio. Posando, cruza, un camino estirado. Cansancios de lejanía. Y en las fronteras del día, entre espuma de arrebol, hundió su moneda el sol en gigantesca alcancía. Mi querido compañero, Néstor Ramello, mi hermano. El almanaque paisano marca 12 días de enero. Y solo decirle quiero, que traigo tanta alegría. Y vanando una poesía, acá por el festival. Qué noche sensacional, te abraza Jesús María. Bienvenido, payador, para número 2, agros. Está ahí, oficiando ese palenque de estrés. Alfredo Rego, el hombre de Blakier, representa a Santiago del Estero. Ahí hay un pico, señores, que se llama el Barba. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que el Omar Alnazaba, el Pérez Millán. Hoy arrancó una caballada nueva, la del Nielo González, la del Destino. Y mañana entrarán 6 caballadas nuevas al ruedo para cerrar lo que va a ser la triología de los cambios de tropilla. Alfredo Rego de Blakier, que volvió con todos los ruedos de jileteada anoche, ganando premios, payador. Hoy, jugando el destino en el palo número 3. Hay que jugar el destino, hay que poner el valor. Y el muchacho montador que viene por el camino, al su imaginario vino, por nuestra argentinidad. Vaya un abrazo en verdad. Desde luego a mi manera, abierta está la tranquera, en honor a la verdad. Néstor Ramello, mi hermano, ya voy a gritar con ganas. Sale la monta, parcero, porque suena la campana. Se va de Alfredo Rego, se va de Alfredo Rego, señores. Se va Alfredo, que anda campeonando en las últimas fiestas grandes de la patria. Ahí se va el hombre de Blakier, se va Alfredo Rego, se lo quitó de la mano, se pateó los codillos. Difícil de jiletearlo. ¡Vamos Alfredo! ¡Vamos Alfredo! ¡Vamos Alfredo! ¡Ponerle el aplauso a lo mismo! ¡Lo digo! ¡No, no lo digo! Improvisar, empajador. ¡A rompele Santiago del Estero! Es un jinete parejo, por el suelo santiagueño. El que anda representando, anda poniendo su empeño. No es nada, querido hermano, mi querido hermano Alfredo. Mirando lejos se queda paraguaya por el ruedo. ¡Santa Fe, palador! ¡Le cuento de la historia de Santa Fe! ¡No! ¡Cuéntamela usted, Nicolás Memrieri! Yo solo quiero decirte, hermano Néstor Ramello. ¡Qué brava la están pasando allá con la inundación! Y por eso mi pelegaria para aquellos campos bellos. ¡Que Diosito, pues se apiade y le dé la bendición! ¡Para número uno! Ahí anda Oscar Lucero, que arrancó el año con todo, porque el colo se largó a la rueda de ginequeada. Y él anda ahí con su compañera en distintos ruedos, de salver, de volver al pago. La niña de Fosanti arrancó un pico del acotero de Fosanti, la lleva bien agrampada, le hizo un silencio. Le brilla el cabeza de plata, ¡sí! ¡Le ganó, le ganó, le ganó! Oscar Lucero, de La Rioja, payador, el chacho, se inspiró a la vuelta, a la vuelta quedó la historia de nuestro caudillo, cerca de Cinsacate, payador. Usted me habla de Facundo, Quiroga, de Cinsacate, habla del chacho, la lucha, de La Rioja, como no. Y este jinete que viene a mostrar sus credenciales, es el amigo Lucero, el que esta noche alumbró. Alumbró con el coraje, alumbró con la vaquía, si todo el país se enteró, anfiteatro llegó. Yo te abrazo con mi copla, que viva Jesús María, y es el canal de la COPE, que esta tarde me ayudó. Trayendo enfrente nuestro, querido Néstor Ramello, para que salga el trabajo, este lindo monitor. Sin lugar a dudas, Néstor Ramello González, ha llegado dueño de un frigorífico ahí cerquita de Villa Mercedes, y que ha llegado con su caballero del destino, amigo incondicional, que lo encontré con la Coneja Rodríguez, campeón de esta fiesta hace tiempo en la categoría Bastos. Palo número dos, señores. Palo número dos, señores. El aplauso de la gente, que rebalsa de alegría, observando que trabajan acá, por Jesús María, los muchachos y el caballo, que la puerta no encontró, pero el turista que es gaucho, un aplauso regaló. Veremos Néstor Ramello, que pasa hermano patrón, porque canta con el alma, la voz de la tradición. Viva la patria, mi amigo, poniendo toda la fe, hasta el palenque miré, que ya está rebenca en mano, ese girete pampeano, del palo de Guadalajer. A la cola del Maxi Gutiérrez, señores. Bueno, vamos Maxi Viejo, ponen el aplauso. Maxi Gutiérrez, herencia del Nelo González. Caballera, el destino, Villa Mercedes San Luis. Cuénteme algo de la historia de Villa Mercedes San Luis. No solo está Antonio Esteban Abuelo, que escribió La Mazamorra, o quizás, o quizás el grito, no sé, Cosa del Destino. Vuelco la hoja y la improviso no me derroja. Digo el llamado y yo digo, hablando del general, de aquel poeta triunfal, me habla de Villa Mercedes, y si las guitarras pueden, que lleguen al festival. Para gritarle en verdad, acá me tenés mi viejo, y lo saludó al papá. Yo que le dedico un verso para este noble centauro, como usted me lo decía al querido amigo Mauro. Guitarra de los caminos, sembradora de emociones, seguí cantando ilusiones, junto con Néstor Ramello, entrándole de atropello y hablando viejas cuestiones. Meta, Ramello, mi amigo. Si usted me grita, me grita, y adelante caballero, si es que usted me necesita, adelante hermano mío. Estaba pensando yo de... adelante... Arranco grande, señor de la Isleta, bueno, el hombre del Paraguay, Ramón Figuereo. Ramón Figuereo, le vamos a poner el aplauso a los hermanos paraguayos, payador. Dieciséis departamentos de Cora, el Paraguay. Un montón de historias que se vuelven poesía. El delegado es el dueño de las caballeras del relincho, y al de la derecha se llama Nicolás Membriani, que le improvisa la segunda jornada de color y de coraje. Que vaya un abrazo grande al amigo paraguayo, la verdad salió enojado del palo tres el caballo. Yo saludaba a esa gente desde acá hasta la tribuna, repitiendo aquella frase, que América es solo una. Querido Néstor Ramello, yo le levo mis cantares, de acá hasta otros lugares, no sé si usted lo observó, de que Quique se bajó, pero esta nunca es Linares. Bueno, che, Rafael Zafón, que se ha quedado por acá, está robando caballos criollos en la Colorado, cerquita de San Pedro, y que ha recorrido la patria, porque le gustó quedarse por acá, y que ha tenido un montón de montas especiales, gracias a este campeonato, y que se lo ha ganado, sin lugar a dudas, ¿eh? Ahí anda, señores, crucé el puente de Uruguayana, y ahí cerquita del palo, nomás lo encontré. Nosotros el año pasado lo presentamos, decíamos, aquello de los vallanos de la historia del vallo contramarcado, pero es ahí, donde se quedó en la Colorado, cerquita de San Pedro, donde la vuelta había obligado, me cuento un montón de historia. Quiero buscar la palabra, Payamor, no quiero dejarle la copla trunca, ni una nota en disonancia. Me voy al palo número uno, arrancó el campeón, es el Rafael Zafón, el pito del pie del lomo, se le volvió a saber rastro, ganale, sí, 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 le ganó, le ganó, le ganó, Rafael Zafón, el pito, el chagará de Posanti, quedó a la vuelta, Payamor, la hizo el círculo, cual vivo al al sapo, y se vuelve melodía, en la voz de Nicolás Bembriani. Respetuosamente se saca el sombrero, el pueblo lo aplaude, qué gran condición, que tiene este amigo, criollo brasilero, de yapaclinero, Rafael Zafón, un abrazo grande, al jinete criollo, que en el desarrollo, aquí se jugó. Se va Héctor Hernández, Héctor Hernández de San Juan, Héctor Hernández de San Juan, en el custodio de González, que se va a ir a cantar. Un tornillo en el palo número 3, nada más y nada menos, que Juan José Albornoz, el hombre de Jujuy, pero estoy en el palo número 2, aquí está el capataz de campo, ahí está la pampalla gigante, que me mostró que arrancó el hombre de San Juan, señores, Héctor Hernández, que bueno, es el custodio payador, cual custodia, cual custodia, la virgen de Luján, el entrado del ruedo de jireteada, quiero buscar la palabra, y no la encuentro, para volverme retumbo payador, para quedarme en un poncho pampa, y pensar en la negra sosa, que custodia, la entrada del ruedo de jireteada. Por allá está el hachazo, querido Néstor Ramello, que es un caballo histórico, es un pingo de aquellos, nos queda el palenque 3, el corazón que se afronta, y usted cuando me lo diga, ya se narga aquella monta. Se va el hombre de Jujuy, señores, tanta historia del éxodo genio, de la trochita ahí, que vuelca a la zona de volcán, y se pierde un poco más adelante, en el cerro Siete Colores, ya crucé el camino de la cornisa payador, me metí con Juan José Alborró, el hombre del Jujuy, estoy esperando un tiempo de jireteada, cae temprano telón de la rueda, que se vuelva poesía, en una cuarteta, Nicolás Membriani. Vamos Jujuy, caballero, yo también quiero expresarme, que me cante Don Cafrune, allá en Perico del Carmen, la cuarteta está cumplido, adelante, sí, señor, sale el Jujenio Ramello, adelante, animador. Se va, se va, señores, se va, el peco del rodo Cherqui, se va el hombre de Jujuy, se va el hombre de Jujuy, Juan José, Juan José, nada más y nada menos, que Alborró, arrancó grande, el hombre de Jujuy, bueno, le ponemos el aplauso, paso al otro escenario, directamente, lo invita Nicolás Membriani. Vamos nomás caballero, buen amigo, animador, de acá nos vamos viajando, al escenario mayor. Gracias querido Nico Membriani, gracias Néstor Ramello, sin lugar a duda, un juego de niños, ayer los de Cabrera, en su escuela secundaria, y hoy, fueron revelación, hace ediciones pasadas, de esta fiesta, pero estoy ahí, la guitarra cobra melodía, y me meto bolleno, en el ruedo de jireteada, se llama Luis Alberto Díaz, el loco de Chile, el pingo de Fossati, caballada de las costeras, sigue mi amigo, el Héctor Fossati, dentro de un rato, dos noches de oro, pero me voy con la rueda del basto, de la segunda jornada, arranco grande, a la vuelta, el tostado de Fossati, ahí está el torpe, lo convidó, el chileno es bueno, calidad para aplaudir, levantarlo, sí, 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 le ganó, Alberto Luis Díaz, la campana dio el sonido, Juan García le entra, y apurado, la improvisa López de Rojas. Vamos don Néstor Ramello, que ya se abrió la tranquera, y voy al pago de Chile, cruzando la cordillera, que vaya un abrazo grande, Villa Mengual, me recuerde, y voy a llegar cantando, por allá, por Lago Verde, por Puerto Aysén, caballero, o si no, allá, por Tapera, y a Cocra, me voy de viaje, con la guitarra, viajera, adelante, hermano mío, arranqué con la poesía, y acá comenzó la noche, y linda de Jesús María. Este caballo salió, mejor reservado, ya en unas emisiones pasadas, es el Maidana, salió del hombre de Uruguay, Otelo Blanco, y ahí el más se va a colgar el tostado, Otelo Blanco de Uruguay, lo festeja, lo carga en la rienda, hizo un pentilado, que ven que, lo cargó de vuelta en la rienda, lo comió con el anda, el hombre quireteada, hay que ponerle el aplauso, el pingo, es el Maidana, así el Maidana, hoy, el cumpleaños de la mamá, Teresa 86, feliz cumpleaños, la mamá de mi amigo, el Rengo Palma, estoy apurado, pero no quiero perderme, el privilegio de estar en la segunda jornada. Y la mamá del tropillero, vaya un saludo espontáneo, Rengo Palma, amigo mío, que tenga feliz cumpleaños, usted habla del uruguayo, por Durazno ya pasé, voy a llegar a Mercedes, o a Soriano, otra vez, que vaya a la copla criolla, delegación bienvenida, para saludarte Diego, de los Pagos de Florida. Chuli Vallejo, señores, Víctor Vallejo, el hombre del Paraguay, hablábamos anoche, y lo vamos a comentar siempre, porque es un privilegio, de ser guardaparque, nada más y nada menos, en los esteros de Liberá, se va el pihuelo, le van a andar a Zabal, guarda que bueno el tornillo, que baja de Pérez Millar, arrancó bueno el basto, hizo gárganas de viento, se manoteó el bocado, el Chuli lo festeja, es el hombre del Paraguay, sí, le ganó, aplaudida, que buena, Jesús María, se revanza de coraje, el pueblo se emociona, la garganta se vuelve en poesía, y la garuga choca el rostro, en la segunda jornada, fallador. Nació en suelos de corriente, en Yaguaret de Porá, el pago de Concepción, que así se llama, en verdad, querido Chuli Vallejos, la emoción que no decae, yo voy a dejarle un abrazo, al hombre del Paraguay, guitarra de los senderos, del camino y la poesía, y recordar lo que haría, la noche festivalera, esto no abrió la tranquera, acá por Jesús María. Tremenda la topada, veíamos la reiteración, revés, fraciancito nomás, hace un rato levanté la copa en San Martín, la copa en San Martín de un año nuevo, me encontré con el loco Jara, que hizo una monta, para que su hijo viniera a este ruedo, ahí anda señores, ahí anda el Alberto Jaro del Chubut, el hijo del loco Jara, de los pagos de Teca, sí, de los pagos de Teca, donde Pampa Chica, Pampa Grande, y la historia de Inacayal, se levanta en una bandera tehuelche, en un tiempo de quinepiado, lo espero, al hombre señores, lo espero el hombre, de los pagos de Teca, de los pagos nada más y nada menos, de ese cundino cabeza, el hijo del loco Jara, Alberto Jara, le va echando grande, la pincha del gaucho jilador, en la copa del sombrero, Alberto Jara, el tiempo de quinepiada, Alberto Jara, de Teca, ya ve con Miguel Curcio, corté del lado del vacío, y le improvisé, López Obrero Jara. Yo allá en lo de Pinchulef, en Teca, sinceramente, a través de una milunga, le di un abrazo, a esa gente, de Teca, usted me hablaba, y acá por el festival, vaya un abrazo triunfal, desde luego con el gesto, porque descansan los restos, del cacique y nacayal, al fin y al cabo ramello, con la guaita y las malén, yo quiero decir también, va a ser más lindo el camino, sobre los lagomarsinos, que también son un sostén. Los han guardado esta noche con la lluvia, ¿eh? Solo le luce el payador, en la fiesta. Bienvenidos, el perfume se vuelve poesía, dicen de Salta la Linda, yo quedaré ahí, en el Cerro San Bernardo, sí, en el Cerro San Bernardo, el caudillo, hotel, horizonte, el Sevil, llora la ausencia, del caudillo salteño, caído en batalla, digo, por Martín Miguel de Buéme, se va, se va Fabricio Royari, se va el chimaco, lo es blanco grande, al pingo de Neno González, de Villa Mercedes San Luis, le volaron la tierra, se juntaron la poesía, Salta, San Luis, los jinetean Córdoba, mira que linda por aplaudirlo, sí, no, ponle el aplauso, ahí lo tiene Fabricio Royari de Salta, el pingo, el chimaco, empañador, Neno González, provincia de San Luis. Yo lo conocí este mozo, que es un jinete sencillo, vaya un abrazo a su padre, desde luego en la ocasión, querido amigo Royari, le dicen el amarillo, y tiene dentro del alma, valor por la tradición, en un balsecito quiero, decirle Néstor no afloja, la garganta y el alma, y este canto payador, una llovina de enero, que la guitarra me moja, pero hay un verso que nace, hermano del interior. Para número tres, este caballo, también con el Álvaro Revol, por acá al frente, sacó, el mejor reservado de esta fiesta, hoy en la Rueda General, ahí está el hombre de Tierra del Fuego, el bisnieto de Marcelo Martinego, el hijo de la mía de Marcelo Martinego, arrancó grande, ahí está, el Fabián Villalba, de Tierra del Fuego, lo cargó, es un bisnieto del talero, tremenda topada, sí, 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 aplaudilo, 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 que se canse la garganta, que llore en menos días, y que le cante el hombre de Roja, a mi amigo de Tierra del Fuego. Me voy de viajes a tierra, estrecho de magallanes, me ves pasar con guitarra, con la viola y el compás, pero ahora sinceramente, dice Nicolás Membriani, que don Tito Garcilaso, la senda continuará. Querido Néstor Ramello, viene la grupa y mi alineo, gritando con todo el alma, que viva la tradición, un festival argentino, un festival de los niños, Jesús María esta noche, es encendido fogón. Sin lugar a dudas, el tiburón de Fossati, directo de Fossati, caballada de la costera, para el número uno, arranca la rueda, categoría grupa, ahí está el hombre de Chile, Francisco Río, camino jovencito, Francisco Río, estoy esperando un tiempo de jineteada, ya te voy a contar como siguen los palenques, ahí estoy esperando un tiempo de jineteada, se va Francisco Río de Chile, ahí anda el Sebastián Cariñano, hace tiempo levantó el brazo Miguel Ángel Díaz, hace tiempo, el Hugo de los Ríos, levantó el brazo en la rueda del capataz de campo, hace unos días nada más, hubo caranta y hoy, en el sueño del abuelo burló, volvió levantado el revés que Sebastián Cariñano, capataza de la fiesta, lo atajó con los fierros, ahí está el hombre, se llama Francisco Río de Chile, se volvió coraje, es rompizado el tostado, bueno, poner el aplauso, Julio lo mira, Tito se sonríe, y la improvisa lo más de Chile. Por Chile voy a cantar, desde mi patria argentina, donde la noche ilumina, es decir, el festival, la guitarra, un pedestal, que yo la tengo en mis brazos, voy a seguir paso a paso, como quien le pone el sello, junto a Néstor Ramello, dice Tito Garcilaso. Palo número dos, che, lo veo a Julio Saluso, a Catito, y hoy en las carreras de burro, con el burro que trajimos de Pasco, de las patronales, ¿eh? Entró a la final, por ahí anda el intendente de Pasco, Daniel, por ahí anda el intendente de La Laguna, los intendentes que vienen a correr, y que Julio Saluso en la final, con el olegario, con el olegario, se llevó el lábano de la noche, sin lugar a dudas, ahí está Julio Saluso, la carrera se volvió poesía, no vendieron peperina, pasó el disco solo al hombre de las varillas, me voy al dos, me voy al palo número dos, se va Cachuriani señores, el Luciano Cachuriani, anoche ganó premio, mi amigo de Volcán Jujuy, arrancó patado de los palos, es el gringo de Carlos Palma, es bueno el papa, cayó con el pico en el suelo, los rebalsos de coraje, los flashes de la foca, le sacan de frente, se elevan los carteles, es Jesús María, que esto es el que le enviaba, Luciano Cachuriani, del Jujuy Pallador, Perico del Carmen, me volví poesía, y en la barba de Cafrune, le tejió la historia, mi amigo de este río, por la tacita de plata, por el éxodo jujeño, a donde ha cumplido un sueño y un corazón, se desata, la guitarra que se ata al corazón, me dirijo, y pongo un canto, lo exijo, por esa tierra jujeña, y a donde un canto se adueña, con un cantor me dirijo, me voy señores, el palo no me lo encuentro, ahí estoy, con el lombo del chubut, ahí estoy esperando, buen elefán, ahí estoy esperando, Luisito, salió de media vuelta el pico, ahí está el ranchero, ahí está el lombo del chubut, vamos buen elefán que llega, bueno, le ponemos el aplauso lo mismo, lo paleteó, lo descargó para el lado del lazo, le improvisa mi amigo del chubut, el Tito Garcinazo. Por la tierra chubutana, donde corren los ñanduces, mi canto le pone luces, en la guitarra paisana, la noche que se enganana, en el criollo festival, sobre el lomo del vagual, un hombre allí jineteando, y un verso le voy dejando, en la guitarra al pasar. Palo número uno, recordemos los palos, ahí anda Mariano Calderón, el abuelo fue campeón de esta fiesta, su padre muy jovencito, fue campeón de la misma, hoy representa a Santiago del Estero, lleno de historia, Santiago del Estero, el hombre de los pagos de Sintra, en el bingo, el mate del rolo Cherqui. Palo número dos, Emiliano Lali, que representa a la Rioja, uno de los hijos del Chana Lali, de Arbolito, de Coronel Vidal, donde algún día, donde ante un día, nació algún cantor en ese pago. Palo número tres, Sergio Artigas, que hoy estuve con su familia, que vinieron a ver el sobrino, el uruguayo, el que eleva la bandera oriental, el arbolado en el palo número tres, en el secreto de Martinengo. Ya no es un secreto, Tito Garcilaso, mi amigo Boleta, convida al apadrinador con un mate, yo suavizo el garguero, y Garcilaso le improvisa. Pasó a suavizar su garguero, un matecito diría, que acá por Jesús María, es todo mi compañero, yo me sacaré el sombrero, pa' saludarlo esta vez, un jinete cordobés, que tiene las condiciones, por Cintra, su gaucho pago, hijo de Pedro Calderón, y por Lali también, en el pago de Vidal, sobra el lomo de un pagoal, pa' mantener el sostén, la guitarra sigue el teren, en la gaucha melodía, y dejo la copla mía, pa' que suene mi cordaje, son las noches del coraje, que tiene Jesús María. Y entonces métale por los carpidos, donde la reja abrió el surco, y como jardinero turco, no sea parte de la huella, usted nació con esa estrella, que es la de ser payador, yo seré el relator, aunque a su altura no esté, pero de antemano diré, Tito, hoy que el destino lo junta, volvemos a tirar en yunta, esta carreta otra vez. Hay un público imponente, que hace vibrar las tribunas, y la guitarra se acuna, en el clavijero al puente, yo le cantaré a la gente, poniendo todo el matiz, es decir, cantando así, bien en distintos lugares, le dedico a mis cantares, quien visita mi país. Ya lo dijo el Papa Cruz, payador, esto es Jesús María, hay que jinetear diez días para sacar el primero, categoría, bastero, el permiso del patrón, él le prepara el bolsón con la ropa bien prolija, y él, con la idea fija, de volver siendo campeón. Le canto a tu serranía, a tu gente, a tus paisajes, y a las noches del coraje, que tiene Jesús María, donde diez noches y diez días, anda despierto el cantor, donde llega el montador, pa' pelear el campeonato, y usted le pondrá relato, y yo estoy desmayado. Me voy al pano número dos, he corrido el hombre de la Rioja, se va el secretario de González, del Nielo González, o habla que es bueno este gatiahue, capaz de salir del revoleo, pero es uno de los hijos de Chana Nani, de los pagos de Arbolito, sí, de Arbolito, estoy esperando, con el viral, acomodándole los últimos detalles, se va, se va, se va, el hombre de la Rioja, lo esclavo grande, salió del revés, lo sentó los garrones, se sorprendió el papa, es el Emiliano Lali, martilla fuerte abajo, buscó el rincón, suavizó el garguero, la miró por un treas, se tomó un palentín, tiempo de gireneada, Emiliano Lali, el hombre de la Rioja, Tito Garcinazo, contame el paisaje de la Rioja, te conté, Emiliano Lali, fallador. Y a llegar por los lugares, donde mi verso desata, pa' llegar hasta y no gasta, creo que el verso me vale, las canciones se me salen, por el alis el montador, le tiro este verso flor, con un sentimiento sano, parece suelo riojano, me pedía el relator. Bueno, ahí estoy esperando señores, y acomodándole los últimos detalles, hemos entrado ampurados, como andamos en la vida ampurados, ese Tito Garcinazo, hoy cumple aniversario, el Luis, la Lili, que esperan en su rancho, hoy, el Gato Flores, con sus compañeras, que ya han pasado, dos décadas, dos décadas, esperando que vuelva el pago, claro, son más de 20, en los tiempos, que estamos apurados, apoyador, sin lugar a duda, es lindo volver a casa, y encontrar el calor de la familia. Por eso yo le saludo, a su familia de flores, son los mejores albores, que des lo que des y no dudo, por eso mi canto rudo, llegarás hasta el borocal, de la forma cada cual, de la familia concreta, donde aquí se manifiesta, saludo del festival. Sí señor, porque lo miran por la TV, porque se encuentran en tantas, rincones de algunos puestos olvidados, algunos, quedaron de guardia, otros, se vinieron al festival, y yo, quiero correr el atador del palo número 3, se va, se va el Sergio Artiga, se va el hombre del Uruguay, se va el secreto, se va el secreto de Marcelo Martínengo, es bueno el gateado, es bueno el gateado, 25 está cumpliendo la embrujada de la laguna, engrapo grande el uruguayo, ahí está, se llama el Sergio Artiga, tiene apellido de campeón, no es un secreto, es el pico de Marcelo Martínengo, el gateado rubio defiende el lomo, se fue de esa mullida, sí, le ganó señores, le entró Luisito López, le entró el Julio Saluso, el hombre mira al más allá, la luna, y brilló con los propios cancinos, al improvisar. Una media luna de oro, la lumbre en el festival, sobre un lomo de un vaguán, de esta forma no decoro, yo pondré un hilo de oro, donde mi verso amistiga, y esta actitud que me diga, cuando por ahí los subrayo, pucha que hombre de a caballo, era ese paisano artiga. Bueno, para número uno, ahí estoy señores, de muy niño andaba traveseando un tobiano, que el viejo sabía padrinar, y de golpe lo encontré, siendo campeón en la tierra puntana, y de golpe, lo vi aquí, enredarse con picos de nombre, ahí está señores, se llama Mariano Calderón, la mami, espera en casa, ansiosa por subir la foto, vaya bien, o vaya mal, porque es así, payador, uno anda en el camino, pero vuelve a los brazos de la vieja, por eso, le canto al hombre de cintra, Mariano Calderón. La trilogía también, entre el padre, hijo y nieto, donde se tiene el respeto, y de la vida el sostén, y yo le canto también, en esta gaucha canción, poniéndole el corazón, pa' que mi verso se encuadre, tanto el abuelo y el padre, tienen sangre de campeón. Ahí estoy esperando, estoy esperando, acomodándole los últimos detalles, se llama el mate, sí, el mate, en el palo número uno, donde hoy, la tecnología me convida, de ver de distintos rincones, que está Mariano Calderón, así, lo hace la pantalla, hay suspenso en el ruedo, vale la pena la espera, el pingo, sin quieta, garcinazo me mira, Octavio puntea la guitarra, y el perfume de la reina de la fiesta, imprenta del paisaje, de la segunda jornada payador. Ya se va la desamonta, de Mariano el jovencito, mi garganta la agito, y adonde el canto se esboza, sin decir más otra cosa, es el momento oportuno, porque me ha tocado el turno, como Néstor le decía, que aquí por Jesús María, va a salir del palo uno. Ahí estoy señores, hombre de caballo, también en el palo número dos, Claudio Gil López, el hombre de corriente, ¿estoy bien? Palo número dos, ahí estoy esperando, ah no, acá está, Montiel, sí, de Mendoza, ahora sí, pero estoy en el uno, Claudio Gil López, arrancará en el uno, Montiel en el dos, y, eh, Carrasay electo, en el palo número tres, pero estoy en el uno, estoy en el uno, que no los gane la televisión, que no gane el coraje de Mariano Calderón, le arrancó el mante, ese es para nosotros, le hace bulla, vamos Mariano que llega, le pegó dos veces la tabla del cojote, le hizo correr la rodaja, le canta el piguelo, la rodaja del gatino, tiempo de jireteada, Mariano Calderón de Cintra, el pueblo aplaude, el niño se volvió hombre, y el Tito Garcinazo improvisa, si así le dejo mi verso, a Mariano Calderón, con esta gaucha expresión, por eso cantar le quiero, ya que estoy con mi madero, pa' que la noche ilumine, siempre tal vez que estará jine, donde mi verso se narra, voy a dejar mi guitarra, venga Carlos Marcesini, palo número dos, en el uno, el hombre de corriente, Claudio Gil López, ¿estoy bien? Bien, capataz de campo, en el dos, Eber Montiel, en el arisco de Carlos Palma, palo número tres, Carrasay, el Héctor del Chaco, en el malambo, Tiomar Alcazaba, ahí estoy esperando, un tiempo de jinequeada, acomodándole los últimos detalles, en el palo número dos, se llama Eber Montiel, es el hombre de Mendoza, rica en historia, la tierra mendocina, pero estoy aquí, en un tiempo de jinequeada, en el palo número dos, arrancó el arisco, señor de Carlos Palma, medio de Zambullira, bueno, ahí estoy, con el hombre mendocino, Eber Montiel, en el palo número tres, estoy esperando, porque quieren correr rápido el atador, Carlitos Marquezine me mira, la luna, cortará la pesca de esta semana, palador, pero sí, lo espero el hombre del palo número tres, pero con la luna grande, no voy a ir a pescar, me quedo en Jesús María, con ganas de jinetear, se va, se va, se va el hombre del Chaco, el Héctor, señores, salió el malambo, le hizo una mudanza, el de Faja Colorado, el Héctor Carrasay, vamos chaqueños que llega, vamos chaqueños, sí, se levantan los carteles, tiempo de jineteada, lo esperó de cruce, Matías Audicio, lo agarró del cogote, como de Amagüele sin sexto, y Carlos Marquezine, y de improvisa, a mi amigo del Chaco. El Chaco, el Chaco me lleva al norte, por eso quiero cantar, como el sur que hay en la patria, también me viene a buscar, me voy hasta el Calafate, y le dejo mis canciones, qué lindo que esté ese pago, abrazo Javier Belloni, Martín Freire va un abrazo, y acá te quiero nombrar, me quedo en la maravilla, celeste que da el glaciar. Me voy a cambiar de tranco con su guitarra apoyador, la llovilla que se vuelve tupida, los ponchos que abrirán sus alas para cubrir, la desnudez de los cristianos de ruedas de jineteada, lo espera Claudio Gil López, el arisco de Fosati, el hombre escorrentino apoyador, de la tierra del padre de la patria. Me voy a Corrientes, digo, me hablaba de San Martín, y el corazón se emociona, la patria no tiene fin, te nombro en la copla mía, quiero llegar hasta allí, para llevarte mi rezo, virgencita de Itatí. Gracias Sebastián, me voy señores, te voy a Quil López, arranco el lópez de Corrientes, el arisco de Fosati, el ganteado rubio, medio entretenido, se volvió la pisada, de boca abierta, le hizo pintura, ¡jampo de jineteada! Claudio Gil López, lo agarraron los aparinadores, no le sacaron el pullover, le acomodaron la vestimenta, la improviso a Marquesín. Pero no ha pasado nada, y ojalá mi complacente, no es por meterme en un brete, la cosa aquí va en apuro, donde hay un brazo seguro, va a salvar a los jinetes. Si le habrá visto el ruedo de jineteada, la secretaria del Nero González, hoy con Joaquín Otegi, han venido los Otegi, aquellos que han escrito tanta historia con su hermana en este ruedo de jineteada, o aquellas letras que alguna vez convidaron al regreso del pago con los dos primeros, que hoy vinieron los hermanos al ruedo de jineteada. Se va Joaquín Otegi, se va el hombre de capital, ahí anda, más ansioso que un chico con un juguete nuevo, el delegado de capital, digo, por José Luis Andraca. La Tobiana, la Tobiana hace una pequeña movida como para aflojar el lomo. José Luis la acomoda, Cariñano la quiere pisar bien, y en el destino se va a jugar el hombre de Magdalena. Se llama, se llama Joaquín Otegi, es la secretaria, Sí, es la secretaria del Nero González. Busco la mejor nota, y no la encuentro, Pallador, porque estoy esperando el hombre de Magdalena. El Vasco, ansioso, se tomará una copa, o regiará las 40 con Carlos Islas en algunas carpas después de esta lluvia. Sí, Carlitos Marquesini. Cante, cante, Marquesini, que lo que digo no es chasco, si paso por Magdalena tomo un vino con el Vasco, y si me voy a Tantil, donde la amistad me atraca, un hermano de la vida, te saludo José Anderaca. Bueno, y que Josécito Chico es el suplente, que ha venido hace poquitos días de España. La estoy esperando, señores, en un tiempo de jireteada. Se bajo a Quirotegi, se va a Lomba de Capital, en el 3 Martínengo se acomoda la boina, el jique lo mira por abajo del brazo, y en un tiempo de jireteada quiero correr el atador de espalos número 2. Hay una tobiana negra, señores, se va Joaquín Otegi, se va la secretaria del Nelo González, en grapo grande salió de revés la tobiana, es buena la petiza, pero es bueno Joaquín Otegi, le brilla la cabecera de plata, le hizo dos en uno, le peinó el pelacho, tiempo de jireteada, ponerle el aplauso, fue entona, fue entona, sí, le dijo José, se limpia las manos, Carlitos la improvisa. Me voy a la tierra mía, a toda esa paisanada, si paso por Saladillo, te saludo la porcada, Ricardo Sosa, un abrazo, si llego hasta la barría, querido flaco sotelo, o un verso para Lucía, triollos de la tierra mía, que llegan cambiando de aire, los de la rastra cortita, provincia de Buenos Aires. El rango grande, señores Ricardo Pucheta, ahí está, le va echando grande, vemos Ricardo Viejo, el hombre de Tierra del Fuego, le ganó al título de Marcelo Martínez, con que se llama el nutrio, sí, el nutrio, el gaucho Gil, ampara la figura del rica Pucheta, mi cura gaucho, ampara la figura de las herranías cordobesas, y en la tierra del fuego, había un cura apoyador, allá por el río grande. Te recuerdo, José Sín, te nombra los corazones, llegando por río grande, me quedé por las misiones, un día me convidó, no fue de manera extraña, para sellar la amistad, me convidó un trago en caña, abrazo para el recuerdo, el alma no tiene fin, parece curita gaucho, los recuerdos, José Sín. Bueno, me voy señores, me voy del palo número uno, con el pico del rolo Cherqui, no hay gran po grande, salió del revés el chileno, ahí está el Benito, el Benito barrocal, vamos Benito que llega, la araña, bueno, poner el aplauso, llegó, de montas especiales del rolo Cherqui, ahí está el hombre de Chile, si el general, el padre de la patria, después de la consulta, se cruzó la cordillera de los Andes, dice que no muy bien de esa luz, y la ha cruzado el payador, por algo, es una voz que se vuelve poesía, cada enero, o cada ruedo de jineteada, hoy, voy a cruzar la cumbre nevada, aprieto el corazón de un hombre libre, y la improviso a Chile, mi amigo Carlos Marquesini, voy a llegar, va a saludar con afán, un abrazo bien grandote, salvo a Antonio Cadagán, que vaya la copla mía, Patricio Ulloa también, el alcalde que me nombra, y a la patria le hace bien, cruzo por la cordillera, el alma lo te espimoña, usted me hablaba del Chile, y llego a esa Patagonia, puerto Ibañez, que me nombra, todo el corazón le doy, Renan Cataná, mi amigo, lo nombro Armando Godoy, las costumbres que se juntan, y en bajada, y en subida, qué lindo mi compañero, toda la América unida, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, toda la América unida, una escritora habló, de allá de la tierra chilela, yo volveré, para el recorrido del camino, con dos mujeres de a caballo, que galán en el corazón, del ruedo de Ginetía, la una, le late el cordobés, en el corazón, digo, la del caballo Saino, y la otra, hace tiempo, dejó de ser la hija, del camionero, y se quedó aquí, de su tierra pampeana, en el regazo, me vuelvo poesía, y acuno, en mi longa, junto a Carlos Marquezini, y la mujer de la fiesta, Bayadón, y el suelo de Pinamar, abrigó mi juventud, hoy ando en la palafú, entre riendas y corriones, trato que los redomones, algún día se hagan mansos, y en las horas de descanso, suelo trenzar mis canciones, estamos atentos, en el palenque número uno, sí señor, lo tenemos a Raúl Gómez, el hombre de Santa Fe, en el Puma, el Puma de la marca de Fossati, tropilla la costera, de Aguará Grande, por ahí está, por ahí está el tordillo, plantado en el palenque número uno, de la historia, hablaban los gendarmes, hablar de un tordillo, es como aquel, que montaba el general, la Madrid, en la retirada de Ayohuma, y cruzó el río, suipacha de un viaje, señoras y señores, estamos con un payador, que llega de la provincia, de Río Negro, del pago de Sierra Grande, de la capital del Dierro, te doy las buenas noches, querido Lucas Linares, la llovizna que nos moja, y toda la patria mía, viene y nos dice presente, si canta Jesús María, emociones encontradas, aquí en el mes de enero, y acaricia el corazón, del duende festivalero, muy buenas noches país, y UPA va a comenzar, por eso Nacho Basteiro, el paso le quiero dar, así es señoras y señores, estamos atentos, en el palenque número uno, vamos a ver, que es lo que pasa, con el Puma de Fosati, tropilla la costera, de Aguará, grande provincia de Santa Fe, suerte Raúl Gómez, acomodando la soga clinera, me va a marcar los tiempos, por allá, por allá Cristian, y le vamos a pegar el grito, nosotros, a los apadrinadores, ultimando detalles, por acá haciendo lo imposible, la gente del sonido, y la gente de la transmisión, televisiva también, se llama el Puma, el Pingo, hablar del Puma, es hablar del león americano, es uno de los felinos silvestres, más grandes de América, que tiene una adaptación, total, a todo, a todas las regiones, de este país, y los países americanos, lo vamos a encontrar, desde el norte de Canadá, de repente, lo vamos a encontrar, en la Patagonia Argentina, podemos mirar la pantalla, para atrás, vamos a ir mirando, para el lado, que nos quede cómodo, señoras y señores, estamos atentos, Revenca, afuera, Palenque número uno, sí señor, se llama Raúl Gómez, arrancó, corcoviando para el campo, firme, lo va peleando el hombre, ahí está bueno, 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 quedaba por el camino, lo bajaba, el Puma, a Raúl Gómez, compañero, el aplauso de la gente, al gaucho va ovacionando, y aquí se halla garugando, es decir, está presente, este corazón ferviente, Raúl Gómez me decía, y en la noche de alegría, espero Dios nos ampare, mi nombre es Lucas Linares, hoy canta Jesús María, así es, payador, gracias querido Lucas Linares, estamos en el Palenque número dos, por ahí lo tenemos al varón, de la marca de Palma, tropilla la amistad, que bajó, que bajó de su mampa, de Santiago del Astero, David Racini por ahí, David Racini, Revenca afuera, está pidiendo, movió a la blanca para arriba, corcoviando para el campo, ahí cerquita, le declaró la contienda, le está echando la loja, bajo la lluvia, como pegado en el pelo, señoras y señores, se le va ganando, nos dice que sí, tiempo, 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 bueno, entramos los apadrinadores, si echó el apadrinador, yo también salgo cantando, mis coplas voy ilvanando, con acento, payador, el gaucho que es relator, por eso decir señores, hoy cantan los payadores, los albores están flameando, mientras se haya garubeando, saco las coplas mejores, querido Nacho, pasteiro, el paso a usted le daré, y el rumbo le seguiré, mientras mi guitarra canta, y la voz que se levanta, me voy hasta el palo 3, me voy hasta el palo 3, me encuentro con el infierno, de la marca de Aldazabal, tropilla al fiador, que llegó de San Pedro, arrancó el oscuro, corcoviando para el campo, firme ese señor, para adelante, vamos, vamos Benjamín Ortelli, que se la va a ir ganando, al infierno, de la marca de Aldazabal, también payador, me dijo que es de Aldazabal, y abrazo a ese tropillero, aquí la fiesta está, por cierto, en el mes de enero, mientras que Octavio Utrera, pues no afloja de puntear, junto con Nacho un abrazo, a todos voy a abrazar, yo vengo de Sierra Grande, provincia del Río Negro, cantar en Jesús María, por cierto, de que me alegro, es lo que espera, todita, la gente de mi país, de Latinoamérica, digo, que hoy nos hallamos felices, así es compañeros, me voy al palenque número uno, me encuentro con el reservado, El Papilo, El Padrillo, cuarto de milla, de la marca de Cherqui, este es de los quebrachos rados, por ahí en Orquetado, está Ramoncito Córdoba, de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, pensé en Santa Fe, te abrazo a la pasada, mi querido amigo de la huella, Pedrín Zawide, que anda desde Pinamar, por ahí, con sus señores y sus gurisas, vamos a ver qué es lo que pasa, con este reservado, que se llama El Papilo, de Pelaje Tordillo, como aquel que montaba Santos Vega, El Payador, sí señor, y hay un payador que le canta acá, que se llama Lucas Linares, me dijo que es Ramón Córdoba, San Patricio del Chañar, Rolo Cherqui y en Naugén, ya lo quiero saludar, comunidades mapuches, por cierto lo están mirando, y en Rolo cierto pensaba, lo está representando, ya me voy para el Naugén, que provincia tan divina, vecina de mi provincia, es Valorado. Bueno, pegado en la sentada, el padrillo lo acomoda nuevamente, Sebastián Cariñano, que anda montado en un caballo alazán, decían hoy, que la patria se hizo a caballo, cuenta la historia, que el coronel Branson, que le da el nombre, a un partido de mi provincia de Buenos Aires, en la batalla de Ituzahingó, el 20 de febrero de 1827, montaba un caballo alazán, y sobre él, contra tropas brasileras, dejaba su vida también. Se va Ramoncito Córdoba, palenque número uno, vamos a ver qué es lo que pasa, tiene sangre de campeón, se cerraron los ganchos, arrancó corjobiando con todo el padrillo tostado, para atrás, va hecho mal, está contra la soga Ramoncito Córdoba, no viene jineteando, bien, cosqueando a la gente, tiempo, tiempo de jineteada, atropellan los apaginadores, y cargan con Ramoncito Córdoba. Aplaude Jesús María, es Cordobita Ramón, y para postre mi hermano, por cierto que es el campeón, un abrazo compañero, porque a mí me hace bien, pasar claro al río Negro, y visitarlo al naujén, por eso don Carindano, si es que me alcanza la voz. Bueno, se me fue el del palenque número 2, que va por el camino, el jinete de Cristian Caray, que montaba la gamita de la marca de González, me voy al palenque número 3, por allá me encuentro, con Jeremías Pereira, del pago de Olavarría, de la capital del cemento, le ha traído Marcilo Martinego, de la tropilla a la embrujada, de la laguna, provincia de Córdoba, la reservada, la escarcha, una blanca, cerca del lado del lazo, la veíamos hoy en los corrales, trae sangre del pichón de Otegui, más atrás, si hablamos de genética, trae sangre del conejo, del hito Kegan también, todo listo, acomodados Jeremías Pereira, este broche de oro, que se llama Jinetes de la Patria, que es a reservado, y jinete elegido, no es a sorteo, como el campeonato internacional, que vemos durante toda la jornada, son 6 montas, que se hacen por noche, señoras y señores, está todo listo Jeremías Pereira, haciendo contrapelo, arrancó la blanca, tirando con todo, se pateó la panza, se volvió sobre el rastro, vamos Jeremías, vieja, lo dejo en un costado, bueno, 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 quedaba por el costado, Jeremías Pereira, como no mi compañero, en la noche de este día, es cumplir clarito un sueño, cantar en Jesús María, son jinetes de la patria, y yo pensaba al momento, su coraje y valentía, se le debe un monumento, yo vengo del río negro, y firme como un quebracho, del litoral, pues me traje, la garra mismo que el nacho, bueno, bueno, gracias, querido Lucas Linari, hasta acá entonces, el jinete de la patria, esperamos el ganador, para dar a conocer a ustedes, y Daniel Fassi, va a dar a conocer entonces, el ganador del jinete de la patria, gracias Nachito, muy amable, señoras y señores, venga, 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 mi querido amigo, el jinete de la patria, es el varón de palmas, para David Racini, señoras y señores, les debemos la vuelta, Dios no, gracias Nacho, por el tiempo, muchas gracias, el ganador del broche de oro, es el varón de palmas, para David Racini, gracias Nachito Basteiro, del corazón muy amable, muchas gracias, y nosotros, con este escenario, porque con una minoca, hace el canto florecer, el hombre debe tener conciencia, de lo que toca, y en esta boya provoca, en estos cantos genuinos, a españadores uruguayos, a españadores argentinos, en la era de juzgar, para no decir a la historia, surge Gallardo en la gloria, el arte de improvisar, este hombre quiso temblar, pero así le dio el momento, y se tembló con el viento, decir con emoción, surge Gallardo en la historia, el arte del pañador, Daniel Fassi, caballero, sabe que es una alegría, destacar la bonomía, del pueblo allí en la tribuna, que estén es una fortuna, yo digo Jesús María, acá está la jineteada, el momento es especial, cuando Corco vea un vagual, nos miramos cara a cara, y ni la lluvia lo para, a este hermoso festival, señores y señores, tenemos banco, en el palenque número uno, está cebando palenque número dos, palenque número tres, está macro, le mandamos un saludo, el gerente, que está Mariano, con toda su gente, también mañana, si Dios permitiría el tiempo, está la unión de los pueblos, Colonia Caloya, que diría la carolense, que diría Salina Tay, Jesús María, y la postre de sin sacante, Nicolás Membriani, está la unión de los pueblos, un desfile extraordinario, aclararlo es necesario, eso piensa el payador, y en este momento señor, en este lindo escenario, comienza la jineteada, y yo grito convencido, hay jinetes aguerridos, vaya un abrazo nomás, con Daniel y Nicolás, vivan los pueblos unidos, señores y señores, palenque número uno, me voy ya, a la categoría basto, le queríamos comentar al país, que ha llovinado muchísimo, Jesús María, pero también queremos comentarle al país, que se entere, que el público, no se movió en ningún momento, se bancó la lluvia, donde está el aplauso, para que observe la TV pública, todo mojado, Nicolás, pero estar esperando, a la noche de la zona, y de los Guayra, si señor, querido amigo, la amistad que se amadrine, desde uno a otros confines, desde luego voy pensando, que los ponchos van sacando, y sacan los pilotines, pero la lluvia no puede, parar digo en realidad, tengo la necesidad, esta es la noche señor, del Guayra lleno de amor, y también de soledad, señoras y señores, estamos llevando con un trabajo extraordinario, de las cámaras, de la TV pública, cuando hay dos perros, que estamos haciendo, a la orilla, de la mitad del campo de Quiretea, señoras y señores, me voy, a la provincia de Misiones, donde allá en Campo Grande, donde allá, Cerro Azul, donde andará Daniel Mendoza, donde andará, aquellos misioneros, cerquitos de Paraguay, y de la Catarata, en Iguazón y con la Membriani, hoy, en la segunda jornada de Argentinidad. Es la segunda jornada, y la jinetiada ya va a comenzar, con Daniel Facia, parcero, que es mi compañero, no le voy a fallar, improvisando en el alma, cantando en el festival, improvisando en el alma, cantando en el festival, que vaya un abrazo grande, porque se expande, tanta emoción, siempre lleno de cariño, es por los niños, la educación, que viva Jesús María, y la poesía, y la tradición, que viva Jesús María, y la poesía, y la tradición. Le queremos comentar también, los señores televidentes, que en este caso por ahí, las riendas tan húmedas, pueden correrse de la mano, los bastos bien abiertos, la encimera, estivo a bote potro, cuando hay una sal, de Sebastián Cariñano, que está acá fantaseando la fiesta, yo estoy mirando cualquier cosa, tratando Olva Palenque, dos señoras y señores, hoy, hoy parecería que el destino, 83 años, de Arturo Vicolini, cumpliendo los años, allá por sin sacarte, el abuelo de Mauro, apoyando a su nieto, fallador. Estamos tan cerquita, de todas estas caras, frente al escenario, que nos llena de alegría, señoras y señores, me voy a Misiones, me voy al Fosati, me trajo nada menos, el paisanito, atención, Palenque número uno, Palo número dos, me quedo con el carpincho, el querido Carlitos Palma, que seguramente, estará Rubén Torres por allá, preparando todo, para la fiesta, que tiene Fabián Quijena, señores, voy al dos, voy al uno, lo que diga, la gente, que tenga fantaseando la fiesta, es que se ha hecho mal, lo que ven, yo lo único que le pido al público, ustedes entienden, el cariño y el aplauso, caiga o quiretee, caiga o quiretee, aplaudan Menor, está bajo la jovina, está quireteando, señores, esto es Misiones, miren, lo he hecho para adelante, viene el quirete, está de Jesús María, explota, explota, escucha Nicolás Membriani, Mario Núñez, la popular y la platea, se pone de pie, Nicolás. Vamos mi querido hermano, con toda sinceridad, hay que cantarle al jinete, que es plena argentinidad, Daniel Fas y Caballero, vio que jinete ha guerrido, Mario Núñez de Misiones, a jinetear ha venido, adelante hermano mío, con esta vieja conquista, con el arte repentista, yo que me pongo a cantar, pues no me debe fallar, la guitarra sonidista. Señores, señoras y señores, están mirando la estrenación, cuando estaba improvisando Nicolás Membriani, me voy al palenque número 3, por eso me corro un poquitito atención, señoras y señores, en un reservado, que trajo Mara de Zabas, que se llama el indio, el hombre de Santa Cruz, el marco fraternal, Jaime Sánchez, donde andará, por allá en Bowen, en Mendoza, observando todo, y preparando todo, un abrazo desde acá, señoras y señores, voy al 3, voy al 3, voy al 3, ahí estamos, lo miro a Sebastián Cariñano, todo atento, a la derecha tengo el payador oficial de Jesús María, que no le doy tiempo, un segundito, ¿por qué motivo? Porque está preparado todo, señoras y señores, te cuento el país, ya lo contó mi compañero, hubo una carrera de burro, un abrazo, mira el clavero, arrancó, el caballo Saino, está tapando un poco de maracala, lo levantó bien arriba, el sol al cueco hacia atrás, la gente se explota, empezó a aplaudir, ahí está señores, este Jesús María, vendió los perros, bueno, quedó colgado, señores, Marcos Retabal de Santa Cruz, Nicolás, ahí la tiene, hermano Santa Cruceño, yo te voy a improvisar, de la guitarra al sonarse, que cumplís este sueño, al fogón le arrima un leño, con toda sinceridad, y pa' gritar la verdad, que la emoción se despierte, y brote un aplauso fuerte, esa es la necesidad. Señoras y señores, me voy a la provincia del Chaco, donde Andalapa y Sanodías, por allá, medio perdido el payador, del sol y con el luna, que ante el tuquinete, señoras y señores, en el carpicho de Carlitos Palma, la crecida, de la provincia de Santa Fe, miramos la reiteración, muy grande el animal, muy arriba el maracala, un asaino hermosísimo, casado de cuatro, lo mira Cuancho y Marcía, lo van tocando, y se gana el aplauso, señores, la llovina ya pasó, Nicolás. La llovina ya ha pasado, don Daniel Fácil, digo señor, y brota dentro del alma, este canto payador, el festival de los niños, con gran cariño, en esta ocasión, viva la patria, parcero, y la campana que ya sonó. Este caballo, señores, montas especiales, este caballo, el carpinto, atención que los vamos, lo veo el gato de Gañaná, que está de palenquero, atención, su mamba, Santiago, un abrazo para todos, los teneores canta en enero, pero ahí está este muchacho montador, que viene a representar, a la provincia del Chaco, señoras y señores, ahí lo tengo pendiente, un abrazo al intendente de su mamba, desde acá, Turil, te canta el payador su mamba, la virgen nuestra del camino. como no querido hermano, como no querido hermano, o virgencita en acción, yo cantaré esta canción, virgencita su manpeña, soy el bohemio que sueña, que me des tu bendición, y como soy bonaerense, para cumplir ese afán, para que no falte el pan, yo cantaré a mi manera, porque sos sueño y bandera, virgencita de Luján. Un trabajo extraordinario de la TV pública, hermanado con Canal 10, señores, hermanado con Canal Com, hermanado con Canal La Un Trabajo, los camaroras, vos acueraban, corrían, venían, disparaban, con la gente del sonido, porque esto, esto es así, esto es Jesús María, poniendo el amor, poniendo el cariño, en esta segunda jornada, Nicolás Membriani. Del escenario mayor, nos cuesta ver hasta el campo, pero igual un verso está, diciendo de esta manera, trascendiendo las fronteras, acá en Córdoba, yo acampo. Daniel Fassi lo relata, yo cumplo con el hechizo, y además lo sintetizo, el sentimiento contagia, y con un poco de magia, desde acá arriba, improviso. Señoras y señores, con Oluna por Alán, Juan José Castelli, él son Oluna perdido, en la provincia del Chaco, acá se va tu hombre, Néstor Guli arrancó, el carpeño que le gusta el agua, fue este de Carlitos Palma, se le va a jugar al que quedó enganchado, y lo bajó, Guillermo Aragón, Nicolás. Muchas gracias, muchas gracias, don Daniel, que usted me aviva el fogón, hago una improvisación, para el hombre que ginepeaba, no echaba suerte, la ataba, para el amigo Aragón, al fin y al cabo me quedo, con la guitarra y los labios, sin proclamar un agravio, diciendo, le grito al fin del pago de San Martín, está el guitarrero Octavio. Señoras y señores, quedo un poco colgado, nos toca con la pata, la mirada de los muchachos, del jurado, ahí está la retiración, muy arriba el tornillo de Carlitos Palma, que va a ir a monta especial, lo va trabajando, y ahora observamos, el campo de jireteada impecable, un trabajo extraordinario, me voy a Mendoza, señoras y señores, que por allá, seguramente, que los hermanos Balmaceda, estarán pendientes de esta transmisión, por allá, General Alvear, le pone su amor y su cariño, todos son presentes, y seguramente que Bowen, le pone el cariño y el amor, hay muchas sinuelas, hay muchas uvas, y Nicolás Rocco andará, escondido, fallando, porque también, la Guaita, la Malén, volvieron a ponerse ese sombrero, que se llama, Lago Garcino, vámonos, 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 Franco, hay que cantarle este mozo, a Franco, usted me decía, hay un falsecito criollo, que también quiere surgir, y largue usted, cuando quiera, que esto es, Jesús María, y estamos para gritar, lo nuestro no ha de morir, la pampeana de Fossati se va, hombre que estuvo en la pieza, en la ganadería, sacó de los primeros premios, ahí tenemos, almacena, tenemos, tu hombre, señoras y señores, levantó el revés, que se batea, quería que no me demore, arrancó, el maracana, el Fossati pegó un común, interrumpa, timbrado ligero, se repara, el caballo va tocando bien, el guinete va tocando bien, con el revés, que las escuelas, si quieren ganar el aplauso, ya está, Franco Morelico Mendoza, logró el tiempo Nicolás. Me voy de viajes a tierra de Mendoza, en mi relato, sabe Alejandro Alignani, que lo quiero saludar, mándale un abrazo grande, al querido amigo Pato, aquel que vive historiando, que es un amigo ejemplar. Un tornillo infonente negro, echando a mano el revés, que el correntino, que estará seguro el primero y el dos de junio, este está criado, estofado, y así nos vienes, el estofado por allá en corriente, vamos mi querido Juan González, el recuento de un tornillo negro, lo tenemos trabajando bien, Maracana, va a quedar blanco señores, lo van trabajando, lo van a hacer, 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 que dentro del alma sale, siempre algún verso sencillo, que nace pel litoral, y digo de esta manera, era el jinete González, allá peyugo y de viaje, la tierra del general, el país está mirando, la TV que lo reitera, ahí lo tiene ese jinete, junto con el gaucho Gil, y ahí lo tiene el perro negro, que ladra y se desespera, y yo dentro del alma saco, el arte falladorí, seguramente cuando el martes, el viernes y el jueves, miramos la reiteración, lo van trabajando con mucha elegancia, van trabajando bien con las espuelas, Dorilla Negra, señoras y señores, o puede usted cuando decida a la mañana, y pone algún corrión en el recaudo, de alguna manera del otro lado, y por ahí para mí hay algún tonicetero, en esta zona de verano, lo primero que siente cantada, la orilla en la laguna, es algún tero perdido, y este es el tero, palenque número dos, es el tero de Calito Palma, primer centinela, y quiero comentar a la audiencia, que hay una yunta de teros, de Jesús María, que ya han sacado, nueve pichones, y los pichones, usted sabe, están acá, una tremenda alegría, lo que es la naturaleza, se va aquí en noche, Jesús María, y en el año, vuelve a cuidar su terreno. Tiene razón caballero, es bueno que lo distinga, mascotas del festival, por Faustino, y por Dominga, don Daniel, querido hermano, cuando una copla gravita, el corazón necesita, es irrepleto de espero, saben que gritan los peros, saben que llega visita. Terminando Palenque, el 2, para comenzar a la grupa surena, pero ya hemos recorrido la categoría clina, señores, esto es el 1 en clina, se siente un poco entero de palma, Palenque número 2, mi querido empañador, lo que quizás es trajido, cuando cae sobre un pelaje, sonoridad del coraje, que el hombre lleva prendido, brazo firme que es erguido, y se dobla reiterando, y cada golpe dejando la intención de ser jinete, que se dobla sobre un flete, para seguir jineteando. La milonga corralera, me está invitando a cantar, y yo al jinete que sale, pues suerte le voy a desear, que de todas las provincias, ellos traen las ilusiones, de volver para su pago, de volver siendo campeones, Daniel Fassi, caballero, este empañador de rojas, junto con Octavio Utrera, y por la jovina floja. Y la noche va pasando, los yachiques de jinete, no importa el nombre de flete, lo saquen pecherando alguno, en pecherando, aunque venga el apretón, y esto es Jesús María, no, no hay que achicarse por nada, por una encorazonada, empañador, de volver siendo campeón. Allá lo tiene ese mozo, al palenque preparado, sabe Daniel que ha llegado, y vamos a ver qué pasa, haciendo honor a la raza, y mostrando un reservado. Señoras y señores, están todos dispuestos, voy al palenque, número dos de Santa Cruz, ahí lo tenemos Ignacio Berra, señoras y señores, dónde andará, mi querido Tanú, por allá perdido, en el pie, en Puerto Figueroa, le mandamos un abrazo, tremenda mejoría, señoras y señores, gente que baja de Castriel, como es aquel paisano, que siempre hace un festival, para todo el país, toda América, señoras y señores, vamos, vamos, para el que nos dos, completamos la lupa, Nicolás Membriani. Hay que completar la grupa, varios ponchos se han abierto, porque la lluvia quería, venir hasta este concierto, yo tengo un poncho en el alma, con toda sinceridad, y el pueblo me da su poncho, el poncho de la amistad. Sandro Morales, acá tenés tu hombre, señores, lo encontramos y lo abrazamos, con macho de la tamaña, por allá encontraciones, fuera de niños, de jinetes, en la estación Luzardo, señores, y este hombre viene de Santa Cruz, arrancó el tiro de abalazos, de media vuelta, lo tenemos trabajando, quedó como entretenido, se afirmó, la popular que empieza a partir, la pareja que empieza a listar, boca de imparada, vamos por el barco Provincia de Córdoba, por el Sarabón, y vamos a Cadena Trillo, presentamos al bañador, se llama nada mero el quirente, Ignacio Berra Nicolás. Yo le canto al hombre, un ritmo de samba, que se improvisaba con el corazón, si quiere lo nombro, le digo despacio, era el gaucho Ignacio, el que jineteó, si quiere lo nombro, le digo despacio, era el gaucho Ignacio, el que jineteó. Queremos agradecerle a Gustavo, o sea, a todos los chicos que coordinan, señoras y señores, me voy a completar la categoría clina, en el maizanito de Fosati, el hombre de emisiones, Mario Núñez, palenque número 2, lo vamos preparando, nada menos, palenque número 2, ahí lo tengo, palo 1, palo 2, y palo 3, más, paso, a la rueda de clina. Vamos a la rueda de clina, mi amigo, la que es muy difícil para practicar, por el país viajando, si quiere yo sigo, con la samba vieja, que quiere vibrar, la Mesopotamia, Santa Fe allá adentro, sé que amigo, la está pasando mal, que vaya mi abrazo, que todo mejore, los deseos señores, desde el festival, y ya cuando largue, Daniel lo relata, hermano del alma, no le voy a aflojar. Perdónenme que este corte, no teníamos trabajando, no querían cortarte señores, el hombre de Santa Cruz, Lucas Vega, tiempo, 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 Lucas Vega, señores, el Moreira de Adazaba, perdóname Nicolás, perdóname, voy al dos, voy al dos, y voy al palenque número uno, eh, Santa en el uno, Misiones palo dos, señores, voy al uno, me estrenado, a Misiones Nicolás, Santa, perdón, a Santa, vamos a Santa, vamos a Chicoana, vamos a la catedral, caminemos payador. Vamos para Santa, si quiere a Chicoana, allá con los criollos, a comer tamal, o si usted me invita, con una proclama, allá en Valderrama, en la capital. Señoras y señores, estamos observando todos los atuendos salteños, me levantó la mano Sebastián Cariñero, se llama el rebelde, vamos, Luisito Cardoso, que casi mi cara, allá en Santa, capitano tenemos Luis Cardoso, la cantidad de pies del lomo, esto para adelante, vino la floca, aplaudímelo a Jesús María, y lo bajó, lo bajó, lo bajó, Luis Cardoso, Nicolás, quedó la ilusión en el camino. Yo te abrazo, mago al prieto, si de salta salgo hablando, y a Cardoso voy cantando, con el majondo, respeto, tratando de ser concreto, en su imaginario vino, cafayateño yo pino, canto a salta con honor, mientras lo logro al cantor, chacquenio para vecino. Señoras y señores, me he trasladado a panel que número dos, el maestro de Cariño Palma, representa Misiones y es radicado en corriente, aquí crió los señores, donde representa la fiesta del estofado, el estofado de este chico, hombre que viene a giretear. Señoras y señores, atención, vamos violentes, quien esté en serio, este quien esté en serio, mire el ol, sin le perecer a ninguno, es como pegado en el lomo, ahí los tenemos misioneros, cremen que medio puta bueno, este bueno, 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 Joaquín Yolo, Nicolás, que es pegado en el lomo. Hombre criollo, misionero, como pegado en el lomo, y no me pregunte cómo, pero es muy bueno el clinero, le canto con toda el alma, el pájaro abre las anas, y este pueblo le regala, bajo a Quíngriolo las palmas. Señoras y señores, me he salado del palenque número 3, David García, en el palenque número 3, en la espada de Río Negro, en la choza del 2, Sergio Marino de Buenos Aires, en la gringa de González, palenque 1, el hombre de Enterrío, David Benítez, y ahí cerramos. Señoras y señores, quiero comentarles, los muchachos montadores, las delegaciones, si alguien encontró un par de botas, de vestir y un bolso, es de jinete Zamacón, de la provincia de Buenos Aires, es un bolso con toda la fincha, de la jineteada de él, si alguien encontró, la llevó a su compañero, que los avise, porque esta información leemos para pasarles a ustedes. Fallador, David Benítez, en el uno, en Enterrío, presente. Buena suerte para David, con toda sinceridad, y yo canto en realidad, acá por Jesús María, y ya sabés Jeremía, el micro de soledad, probalo bien a parcero, que yo con fácil, Daniel, pinto con ese pincel, siempre de linda ocurrencia, estando acá en la querencia, de Jesús María fiel. Compartíamos, se va a tres, compartíamos con este hombre, la fiesta de la manzana, Río Negro, vamos Darío García, donde montaba un caballo, querido Juan Chofío Roa, ahí lo tenemos a trabajar, que me está un poco en la tribuna, pero mirá querido, ve qué pasa, no lo puedo observar, a ver, a ver, dónde está el aplauso, sigue gireteando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señores, íbamos y veníamos, lo levanta el país, y el aplauso, no pasó nada, está de pie el montador, payador, Darío García. Vamos arriba Darío, el pueblo te está aplaudiendo, y yo con el corazón, sabes que te estoy diciendo, sos un jinete aguerrido, te veo de pie y me alegro, y por eso es que me voy, a tu pago de Río Negro. Señoras y señores, voy al palenque número uno, compañero, ganador por los caminos, hombre que ganaba distintos premios, distintos festivales, bienvenido Raúl Ochoa del INCO a este festival, señoras y señores, este señor del palenque número uno, tuvo cuatro meses, de una recuperación, de un accidente tremendo, ganaba en este río, allá en Conquistadores, se llama David Benítez, quiero que Jesús María, en el país de Lebrite, un fuerte aplauso, porque se hablaba, que no podía jinetear más, y hoy va a jinetear bajo el agua, vamos David, vamos, que Jesús María, en el país, te aplaude fuerte. A la huella, a la huella, dice mi canto, oh jinete argentino, te quiero tanto. Gracias Nicolás, ahí lo tenemos David Benítez, señor el enterriano, eso lo quiere como una punta, que mira que garrones, va a sentar como en una silla, vamos enterriano todavía, bueno, es el David Benítez Nicolás, hay jinete para el rato, gracias a Dios. Adelante mi amigo, me hace el envite, Daniel pa' que le cante, oigo a Benítez, se jugó, sí señores, con gran valor, y en el ritmo de huella, canto señor. Señoras y señores, esta vez David Benítez, le mandamos un saludo, David, le mandamos un saludo, te levanta el país, levantame la mano, estoy bien, gracias a Dios, aplaudímelo fuerte. Salio de los señores, en la rica pa' cenar, la segunda jornada, y lo bajó, lo bajó. Cerramos la jornada, señores, Sergio Marino, de Buenos Aires, Nicolás. Ese jinete es mío, es bonaerense, por eso que le canto, saben y piensen, que me brotan del alma, estas canciones, acá en Jesús María, son tradiciones. Queremos agradecer, en nombre de la comisión, a los muchachos que están en las maromas, a los acarreadores, a los pinteros, que bajo el agua no se movieron para trabajar, todo bien, ¿a dónde están aplausos señores? Están todos mojados, pero ponen el alma y el corazón, el que pone el alma y el corazón, enero en la piel.